Cielo, cenizo, la sombra de Dios Sublime aliento llevar la oración de amor Arden las velas quemando el dolor Como un rosario de fuego se oyó su voz Demible al llanto, febril la pasión Fiel el milagro dormido en su corazón Pasamos al cielo pidiendo un lugar Para las almas y para su soledad Santa las horas del manso trigal Todas ausentes heridas de miel y sal Ojos sin miedo bebiendo la fe De las montañas del sol y el amanecer Mística, absurda, sagrada, inmortal Triste olvidar la eterna oración de mar Vamos al cielo pidiendo un lugar Para las almas y para su soledad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video